¡Suscríbete al canal! Madre mía, tío, es que le dan toda la boca con el camión Es que estos Deathrass molan porque están los vehículos como muy altos Y cuando te da el vehículo de verdad desde tan alto Caes a una potencia tan grande que te empuja más que yo que sé, tío Con un propulsor de aire del siglo 25.000, ¿sabes? Un propulsor de aire no tiene sentido, lo acabo de decir En fin, como todo, vamos a intentar quedar esta partida de momento Porque vamos a dar la primera ronda en el equipo de los Snipers Y ahora viene lo complicado, ahora viene la hora en la cual tenemos que convertirnos en un león guepardón Y correr Un león guepardo, me dirán, ¿qué es eso? Pues es una mezcla entre un león y un guepardo Ostras, que salga entre... Es que el león es muy... Es muy... ¿Cómo decirlo? Es muy agresivo y el guepardo es muy rápido Sería como un... Un depredador increíble, una mezcla entre un león y un... No sé ni lo que estoy diciendo En fin, ay Dios mío, tengo miedo, tengo miedo ¡Dios! Vale, vale, no me da, no me da, no me da, no me da Genial No la aspiramos, no la aspiramos, no la aspiramos Ahí está Vale, de momento ya he llegado más lejos que... O sea, ya hemos sobrepasado la ronda en la cual matamos antes al señorito Ojo Porque aquí Tranquilo, tranquilo Vamos a patrón, vamos a patrón Dios, 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 Dios Vale, vale, tranquilo, no pasa nada, chicos Esto está controlado Nos vamos a bajar aquí abajo Y ahora cuando se paren los... Los tronquitos Madre mía, no me digas que se me van a caer en la cabeza Vale, que no, que no, que no Está todo controlado Vale, vale, está controlado, está controlado En cuanto paren ya, subimos de nuevo Madre mía, que vienen más troncos Tío, ¿qué es esto, tío? ¿De verdad que no van a parar? Yo creo que sí, ¿no? No, no paran, eh, no paran, no paran Están aquí en plan cayendo a tope de power Vale, este ya creo que es el último Sí, sí, el último mañana Este ya sí es el último Este va ya muy lento Pues nada, chicos, de momento Este ya es el último Ya este no cae, ¿no? O sí cae No cae, no cae, vale, genial Hombre, por fin, un aplauso En fin, chicos, vale, vamos Uy, el tanque ¿El tanque ha explotado? Está echando fuego, pero no sé Sí, sí, ha explotado, ha explotado, ha explotado Bien, chicos, pues aquí tenemos la bombona esta de gal Voy a hacer el subirme aquí Y voy a hacer así A la vez Esto es fácil, o sea Dios Que no se vea que había un camión ahí arriba, tío No, 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 no No, no Esto es la mierda, esto es la mierda Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto No, el camión va a petar No, que ha tirado Madre mía, tío Que creía que llegue a suelo o algo, tío Para, para, para Pues nada, chicos Esto es una clara muestra Un claro síntoma De qué es lo que pasa Cuando, cuando El pánico se apodera de tu cuerpo Que, que, o sea Te tiras al vacío Sin darte cuenta Es que a mí, ¿qué pasa? Que el señorito Le había disparado A la, a la A la bombona de gal Y aparte También el camión Estaba echando fuego Entonces, pues Estábamos muertos Sí o sí Entonces había que salir de ahí O salir de ahí Para, para, para sobrevivir ¿Sabes? Y hemos intentado salir Y, madre mía Que sí hemos salido Y hemos salido volando O sea, imagínate tú En fin, chicos Pues uno, uno Es complicado este detrás, ¿eh? Es complicado Además, antes se me cayó El camión en la cabeza Que me dio un susto Tío, no sé bien Ni cayó un camión ahí Pero bueno Ojo Va buena, va buena No Esa sí es buena Esa sí es buena Uy Vale, vale Vamos a esperar A que suba Se está subiendo Uy Qué va, qué va No le doy, ¿eh? En cuanto le vea subir Jeje No sube, tío Está subiendo Dale, dale, dale Casi Cae Que caiga, que caiga Que caiga, que caiga Vale, ya me lo puedo creer, tío Venga ya Uy ¿Dónde está él? Mierda, 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 mierda Se me escapa, se me va a escapar Va muy rápido, va muy rápido Va muy rápido, tío Va muy rápido Se está viniendo arriba Se está viniendo arriba Se está viniendo Tío Dispara Madre mía Se está viniendo muy arriba El señor Nachete, ¿eh? Ojo Uy, uy, uy Pero mira por dónde va ya Ese le da 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 Boom ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que? Pero, pero, pero Pero qué No, estoy a la mierda Estoy a la mierda, tío No, estoy en la mierda Espérate Bueno, en fin Nos toca correr Creo que vamos 2-1 Para nosotros, ¿no? Efectivamente, 2-1 Para nosotros, chicos Podemos cerrar aquí la partida Así que vamos a intentarlo Porque Porque sí Porque si no lo intentamos Pues no sé No sé qué vamos a hacer Si no, ¿sabes? O sea, lo único que podemos hacer Es intentarlo Y no sé qué estoy diciendo A ver ¿Vale? Espérate, espérate, espérate Espérate que aquí No veo Es que no veo, tío Vale, han cayó los coches No, mierda Estoy en la mierda Estoy en la mierda Estoy en la mierda Dios Ahora no puedo subir, tío Ahora no puedo subir Si hago así Dime que subes, por favor Dime que puedes subir, por Dios De verdad que no, tío Vale, sí Uf, uf Madre mía Dime que no echa fuego Vale Vale Estamos, estamos, estamos Estamos Abajo, abajo, abajo Tranquilidad, chicos Tranquilidad Cuidado con los bombones de gas Ay, Dios mío Los bombones de gas Vámonos, vámonos Vámonos No sé ni lo que tengo aquí arriba Pero ¿sabéis qué? Que me da igual Me da igual Me da igual Corre, corre, corre Tío, tío No sé ni lo que tengo arriba Dios Lo que acabo de caer ahí Eh... ¡No! Tío Es que, tío Es que lo malo de este Es que no se ve lo que tienes arriba O sea, voy corriendo totalmente a ciegas No veo nada, tío Me cago en todo, chaval En fin, chicos Pues nada 2-2 Y... Vamos a cerrar en esta ronda O sea, en esta ronda Ya sí que sí Tenemos que hacer la definitiva Eh... Que sí, que sí, chicos Que sí En esta ronda ya vamos a reventar Al señor Naxete Así que, amigo mío Prepárate para que te caiga un coche en la cabeza Porque va a ser irremediable Vaya, como me encanta mi super Air Max, tío En fin, chicos En serio Que empiece la fiesta Mira, de momento Nada más salir Pum Pillo arma Pum A punto Ni lo veo, ni lo veo Y pum Disparo Le cae, le cae, le cae Le cae, le cae, le cae Le cae, le cae ¡Bum! Tío, pero ¿qué dices? Estoy esperando que suba Estoy esperando que suba Ahora No Vale A lo mejor Que va, que va No le he dado Ojo Vale, tío Está la cosa tensa Tío, pero es que antes la había Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Le doy Le doy Dios mío de lo que se está librando este hombre Sube, sube Sube Guapetón Sube Ahora Es el momento Exacto 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 Dios Dios Contra el tanque en la boca, eh Sí, sí Lo he tirado, creo Ojo Vale, vale En cuanto suba Le tiramos el de esto, tío Madre mía Le he tenido que dar ¿Cómo que no, tío? O sea Es así Es así Es así Pero, tío ¿Cómo se está dando cuenta De lo que tiene delante Y lo que tiene detrás? Tío, yo no sé Vamos Vamos, vamos Qué va, qué va No le da, eh Ese sí, sí Le da, sí, le da Sí, le da Lo arrastro Lo arrastro totalmente Lo he arrastrado Lo tengo que tirar Lo tengo que haber tirado Lo tengo que haber tirado, tío Tío, le he tirado 200.000 troncos en la cabeza Por favor No me digas que no se ha caído No me jodas, tío Pero Madre mía, tío Que sale de la nada O sea Ha resucitado como Jesucristo, macho Ojo Que va, que va No sé ni dónde está, tío Pero Pero qué falso Por favor Ojo Que va, que va Se me escapa Dios En la boca En la boca En la boca, tío Pero cómo que no se ha Estoy flipando Estoy flipando Ahí está Ahí está Ha se aniquilado No sé si O sea Le he dado Le he dado un tiraco O No sé qué ha pasado No sé si le he dado yo Un tiraco O si justamente El tiro ha dado en el fuego Y el fuego lo ha dado Creo que ha sido Creo que ha sido legal Creo No lo sé Ahora me siento mal, tío No sé si le he matado De un tiro O con el fuego No tengo ni pajores No, no Le he matado No Le he matado con el fuego Sí Me diréis, ¿por qué? Pues porque si le hubiera metido un tiro Él habría seguido corriendo Claro, claro Sí, sí Le he dado el fuego, chicos ¿Por qué? Os voy a explicar mi teoría Le he dado el fuego Porque Si le hubiera metido un tiro Yo le habría dado el tiro Y no hubiera salido fuego Porque al darle a él No habría dado el tiro en la bombona Y él habría seguido corriendo tranquilamente Pero claro Al darle la bombona Entonces, como habéis visto Sí que ha salido el fuego Y le ha dado Así que sí Le he dado la bombona, chicos En fin, pues nada Esto ha sido todo Ha sido un Deathrun bastante bonito Y guay Me ha gustado Aunque me he comido unos cuantos coches Que era complicado, tío Para el que corre realmente Es complicado este Deathrun Pues nada, chicos Like favoritos Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!